¡Va arriba a YouTube! ¡Pavo mira YouTube Channel de Canal 80! Producción local de Canal 80 de arriba a YouTube. De pasado, de presente y de futuro, mucho más lo bien seca. ¡Tiro un vista arriba a YouTube! ¡El Channel de Canal 80 Total! ¡Ya ve un pariación, celebración de Carnaval de Corzón! Agrupación musical Los Caramelos. ¡Vamos a Carnaval! ¡Por de más lugar, tráfico será! ¡Curren de tal, dan, tal! ¡Vamos a Carnaval! ¡Ende en la pía, en de no, te contento con Carnaval! ¡Cargamos bulto, derecha, botipo, de esquina de Carnaval! ¡Por fin la ganja, ya está! ¡En mi te llama bulto, caen de tan su plaza! ¡De esquina de Carnaval! ¡Cargamos bulto, derecha, botipo, de esquina de Carnaval! ¡Cargamos bulto, derecha, botipo, de esquina de Carnaval! ¡Hasta bulto, vinco bulto! ¡Por camino a Matete! ¡Pulto! ¡Por camino a Macopá! ¡Pulto! ¡Ende en la pía, hasta carga en la bolsa! ¡Pulto! ¡Ende en la auto! ¡Canta conmigo! ¡Pulto! ¡Ende en la pía! ¡Pulto! ¡Atrita conmigo! ¡Pulto! ¡Por de más lugar, tráfico será! ¡Pulto! ¡Por de más lugar, tráfico será! ¡Pulto! 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 El pulpo va a pisar, lo que agrega es porque me falta vos El pulpo va a pisar, lo que agrega es porque me falta vos El pulpo va a pisar, lo que agrega es porque me falta vos El pulpo va a pisar, lo que agrega es porque me falta vos El pulpo va a pisar Música 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 Ay, batiman anime, tú rey de compañer La cena nos te acompañe, tú rey de compañer La gran y mon chiquito botar, tú rey de compañer En grupo canta y calla para, tú rey de compañer Ay, salí que ya lo encontré, tú rey de compañer Tú rey de compañer, tú rey de compañer Ay, batiman anime, tú rey de compañer Tú rey de compañer Tú rey de compañer Ay, tú rey de compañer Tú rey de compañer Mira cuando gente Mira aquí banda Mira allá banda Mira adelante y mira para atrás Mi tabula baila teñe Durante compañe Durante compañe Ay se mi calla bien compré Durante compañe Durante este compañe Durante compañe Ay Bortiman anime Durante compañe Durante me estén anime Durante compañe Ay Bortiman anime Durante compañe Durante me estén compañe Durante compañe Durante me estén compañe Durante compañe Durante me estén compañe Ay 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 Vamos, vieron, vieron, vieron Vamos, vieron, vieron, vieron Vamos, vieron, 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 vieron Vieron, 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 v Vamos Trabundo, nos sin unión Vamos Trabundo, nos sin unión Uno, dos, tres, cuatro Espeisa esta baby, esta tres en alegría Espeisa esta baby, su hop y en armonía Espeisa esta baby Espeisa la que mucha pasa Espeisa esta baby Es de un poco de carnaval Espeisa esta baby Espeisa la que mucha goza Espeisa esta baby Hay tu me aflujan Gettabini Poco a poco me estaba bien Poco a poco me estaba bien Poco conmigo, despensan esta viña, despensan esta viña, esta pide. Despensa, van a pasar, van a gozar, hay así duches de canavar, y también que mirar, y también que gozar. Despensa, hay así duches de canavar, y también que mirar, y también que mirar, y también que mirar, ante los tapitas, van a ser duches de canavar. Un aplauso para Rémi, que también colaboran para hacer este show aquí grandioso. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros y a vosotros que sostén más llegas a XTVA y me has esperado que llegas más. Ahora, gracias. 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 CARNAVAL APEGA Cotinha fequillo corzou cruz arriba o cruzaba o con yata de en turbo trabó. Cotinha fequillo cortó ma puxa pa bollega y ate cosa pega corzou su carnaval y anda sin igual. Gracias. Compositor final de laforce de la recortiva ha sido crede en la actividad de la actividad de la actividad. ¡Gracias! 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 Música 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 Lo que emití, mití, lo que botín, botín, si te trata de carnaval Lo que emití, la divo, guay, si Por las hosteles, no se me luta calla, ya hagan caso Cristivo, Mascarada, Tec, Pic, Pulade Urraco, Abril de Carnaval, Tec, Pic, Pulade Contistas a la esquina, Tec, Pic, Pulade Cinta, Bota, Para Bota, Grim, Bollade La diarra es barrancadé, Grim, Bollade Chiquiti, Grandia grita, Grim, Bollade Viva movida, Bollade Grim, Bollade Viva movida, Bollade Grim, Bollade Dame burraco, Cere burraco, Cere burraco, Cere burraco, Cimbalade Dame burraco, Cere burraco, Cere burraco, Cimbalade Burraco, Abril de Carnaval, Grim, Bollade Contistas a la esquina, Grim, Bollade Chiquiti, Grandia grita, Grim, Bollade Viva movida, Boll, Bobay Grim, Bollade Viva movida, Boll, Bobay Grim, Bollade Borraco, Abril de Carnaval Grim, Bollade Contistas a la esquina Grim, Bollade Chiquiti, Grandia grita Grim, Bollade Grim, Bollade Grim, Bollade Viva movida, Boll, Bobay Grim, Boll, Bobay Viva movida, Boll, Bobay Grim, Boll, Bobay Boll, Bobay Borraco, Abril de Carnaval Pondistas a la esquina, sin la bota para botar Viva movida, bumbobay Tape borraco, cera borraco, piede borraco, timbola de Tape borraco, cera borraco, piede borraco, timbola de Borraco va a abrir la casa Recuerdo da unico di celebrazione del Carnaval di Corzou Il nostro bambè è su B.T. Pagliosa Carnaval tan rica, bandera y la mano cuenta Todos los lujos apretan, sacando una comiteta Celebrando ya esaña de Carnaval como acto tradicional En Grupo Ops na' banda para, el pueblo va a mirar, operar Hobremo sonido de carnaval Choco roquetá 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 Tumodod 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 Para la pacana, zapato, cuc chambul, no manda sonido Tumodod Rosa guerrera, punita, guarda en su huilación Tumodod Arrancho que te te fila, conmigo, la playa Tumodod Carnaval de la pasanza Gualdo ¡Sus un sonido de la pared! ¡Bueno, no me tengo! ¡Un día encanta! ¡Uy, caú, 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 caú! ¡Cuando sura, voy! ¡Sus un marcha y grandí! ¡Un rite lo canta! ¡Un rite lo canta! ¡Un rite lo grita! ¡Sus un pan a la pía! ¡Un rite lo canta! 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 ¡Gracias! 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 Nada pasa algo Su sonido dice Mi pueblo me entende Me abria y canta Frita una borde Manos cura borde De marcha grandim Tu rengue lo grita, de marcha grande Tú lo grita, y me lo canta, y me lo visa Me encanta comer, me grita comer Los locos ganan a pía, los locos y más carnaval Te gusta tu rengue, te gusta más amor Me encanta comer, me grita comer Y sabo- reconocer Y sabo-že-že-že Y sabo-že-že Y sabo-že-že Y mi no dice Cuno le da la isla Y sin no tanto min sociais Ñl yo i distraimo Ñl yo lento Ñl yo lento Ñl yo lento Sucre aren Hérde ¡Suscríbete al canal! 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 la gana no vota misas en carabal mi también la casa como me me Te voy a mostrar como está, con fantasía, con pelotilla, Santa Mirena, con zuma rosa, Soto, Domingo, Boca, Santa Marta. Vite, 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 ay mi pueblo vite, vote, si vite. Vite, 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 v ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 PODOCARES FADOCARES PODOCARES PODOCARES ¡Suscríbete al canal! 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 La bomba, la bomba, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba. 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 la noche nos turno en Ternamán Ternamán, Ternamán Ternamán, Ternamán, Ternamán lo realicé el locuro en la celebración del carnaval pero siempre con más chau y dulzura recordando mal 10, 20, 10, 20 ¡Hey! Ternamán, Ternamán 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Dale riba su, higa, dale tensu, higa, dale riba su, higa, hule de lomba, higa, dale ten cabeza, higa, huacra y bolomba, higa, botra de bomba, higa, huacra y bolomba, higa, botra de bomba. Hule, 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 hule. Hula, 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 h ¡Gracias! 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 ¡Jumba! ¡Me entende! ¡Vincere! ¡Musturas y esfuerzo! ¡Mustrando con los hijos! ¡Vantir detrás del área! ¡Veja revir un flor! ¡Y de nos marcha! ¡Gigantesco! ¡Vuelen a su crecidamente! ¡Echo un bonantabrie! ¡Hacía trae de carnaval! ¡Síbulo de festival! ¡Vuelen a su crecidamente! ¡Echo un bonantabrie! ¡Hacía trae de carnaval! ¡Síbulo de festival! ¡Ata bleuania salinante! ¡Estar el tamar! ¡Cutipuraco de marcha grande! ¡Cuevo a cuvo vincere! ¡Aten! ¡Ehh! ¡EHey! ¡Eh! De carnaval, de carnaval. De carnaval, de carnaval. Si blablablabla, si blablabla. Ahora, Juanita, pidi seré. Turenda, quina naten. Turenda, quina naten. Mi codo, mi guanible. Mi codo, mi guanible. El rey, ne ta pidiendo, Música 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 Nos duerme, celebra carnaval, nos ritme y tumba, café de cara, chiquita nos corzó el perroquido, chiquita nos corzó el perroquido. Y desde el fin de carnaval, hora de un batadán, turistas que miramos, movemos el cinturón, movemos el cinturón, movemos el cinturón. Esta ayuda pa' cordura, movemos el cinturón, tabacatura, movemos el cinturón, hora de un batadán, turistas que miramos, movemos el cinturón, movemos el cinturón. Tumové, tumové, tumové. ¡Suscríbete! Música 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Somón, somón, somón! ¡Somón, somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón! ¡Somón, somón! 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 ¡Somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón! ¡Somón, somón! ¡Somón, somón! ¡Somón! ¡Somón, somón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1937 su carnaval, amor y pasan para Panca Atagondo Duranda Lata Lantapará, banglanta para, banglanta para, banglanta para Prepara babo, Prepara babo Now to Fatima, Fatima, papaz Fatima, 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 papaz Pasturannya dozybacks Printen R он laptops bolsao! 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 y vadiai? bolsao! brindinne bolsao! ripindie e bolsao! ripindie ripindie bolsao! ripindie ripindie bolsao! ayy! así la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!